Gampeteros hoy hay partidos de clasificación de la Euro, pero a pesar de eso las noticias no paran y aquí les contamos todo a detalle. Messi preocupa en Argentina, Madrid tendrá trato con nuevo lateral y más aquí en el Gambenotas. Arranquemos a hablar del nuevo jugador que busca el Real Madrid este mercado de invierno. Pues de acuerdo a medios como Bilt, ya tendría trato con él. Los merengues no sonaron mucho este mercado de fichajes, pero aprovecharon para apalabrar a un megacrack. De acuerdo a la fuente citada, el Madrid está pensando en el rejuvecimiento de su plantilla y a uno de los futbolistas que buscan y que ya les dijo el sí es Alfonso Davies. Esta temporada echaron la carne al asador con Bellingham y Arda Guller, pero de acuerdo al medio germano, Madrid habló con el lateral canadiense y le dijo que los espere al mercado de invierno. Hoy se ha dado a conocer que Alfonso no renovará con el Bayern y su intención no es hacernos, y es el recabio perfecto para Fernand Mendy según Florentino. El plan es que Davies sea el jugador que cuide las bandas la próxima década en Madrid. Aún no se sabe que es lo que ofreció el Real Madrid más que un contrato a largo plazo, pero seguro lo que sería difícil será la negociación con el Bayern Múnich, pues Davies acaba contrato en 2025. Así que no será tan fácil que los bávaros lo dejen ir a este mercado de invierno, aunque esos son los planes merengues. ¿Lo lograrán? 5. Adiós al DT de Alemania No es secreto que la selección alemana lleva años sufriendo, sin embargo el fracaso de ayer contra Japón hizo que la federación tomara medidas drásticas. El resultado 1-4 contra los dipores hizo que Hansi Flick fuera fulminado. La federación lo destituyó de su puesto, pues es la tercera derrota consecutiva de los germanos. La decisión era inevitable y ya se manejan distintos candidatos para tomar su lugar. Nagelsmann, Glaser, Klose y Van Gaal son los candidatos para The Manschaft. Mientras se decide quién será el nuevo seleccionador de Alemania, Rudy Boller, director deportivo, tomará el manquillo. 4. Ter Stegen da consejo a jóvenes deportistas A yo no le ponía nada bien a Ter Stegen en lo futbolístico, pero el económico dio consejos para los jóvenes en una entrevista para el país. Muchos jugadores han tenido problemas con Hacienda por no saber manejar su dinero, y Marc André contó que él no tiene esos problemas porque aunque alguien gestiona su dinero, él siempre es la última persona por la que pasa. Él se encarga de todos sus pagos. En sus palabras, Tengo gente que me asesora para las cosas muy importantes, pero este tipo de cosas creo que cada uno se las tiene que gestionar. Además, continúa declarando que seas quien seas, no puedes darte el lujo de cometer tonterías con pagos a Hacienda. 3. Tremendo susto para Vitor Roque Gameteros, la selección brasileña Sub-23 sufrió tremendo susto en Marruecos. Los jugadores, entre ellos Vitor Roque, se encontraban tranquilos en la beca del hotel en la ciudad de Fez, cuando tuvieron que salir corriendo por un terremoto terrible. Este mismo siniestro dejó más de mil muertos en Marrakech, a 500 kilómetros de donde se encontraban los jugadores. El sismo se situó incluso en la ciudad donde estaban los jugadores, pero por suerte no fue tan fuerte como en otros lugares. La Federación Brasileña mandó un comunicado contando que los futbolistas se encuentran bien y enviando su solidaridad para el pueblo de Marruecos por la tragedia. 2. Adiós, Jadon Sancho En Manchester United hay bastantes problemas internos. Varios jugadores han enfrentado a Ten Hag, siendo uno de ellos nada más y nada menos que Jadon Sancho. Todo comenzó cuando el DT declaró que el jugador no tiene el nivel para ser titular y que tiene que ganárselo. Sancho contestó defendiéndose y parece que la relación está rota. Ahora todo indica que el siguiente mercado, Sancho, se regresará para el Borussia Dortmund. El Day of the Sun asegura que será cedido y el Manchester pagaría parte de su salario hasta que el contrato del jugador termine y pueda irse a otro equipo. Den Hag ya no lo quiere ver ni en pintura, así que su adiós puede estar muy cerca y puede que lo veamos muy poco durante esta primera mitad de la temporada. 1. Amenaza por Lewandowski El medio TV3 asegura que el Dewa sigue siendo objetivo de Arabia. No se les dio esta temporada, pero esperan que su baja de juego haga que en Barcelona le digan adiós pronto y le ofrecen un trato de reyes para llegar al fútbol árabe. El próximo mercado, Arabia atacará con todo y ya está siendo lista de deseos. Este mercado comenzó lo que parecerá una constante, la llegada de Krags al fútbol saudí. Y además de Lewa, en la mira ya tienen a Kevin De Bruyne y David Alaba. Habrán que esperar a ver si lo logran, pero por lo que se hizo este verano, no lo dudaría ni poquito. Gambeteros, arranquemos hablando de los partidos del día, pues la clasificación a la Euro estuvo llena de goles. Por ejemplo, Grecia reventó 5-0 a Gibraltar en el grupo B y Países Bajos se llevó una victoria esperada contra Irlanda 1 por 2. La sorpresa fue que Albania le ganó a Polonia. 2-0 terminó el partido que parecía de trámite para los polacos. Esta es su segunda derrota del grupo después de que Moldavia los venciera hace dos jornadas. Algo pasa con Polonia y preocupa a sus fanáticos. Gambeteros Daniel Messi preocupó el partido pasado contra Ecuador, pues pidió hacer cambio, cuando desde 2014 no salía por otro jugador con la albiceleste. Esto no solo asustó a los aficionados, sino que le hicieron pruebas los médicos de Argentina. Se comenzaron los rumores acerca de una posible lesión que podría alejar a Leo de las canchas con Miami. Sin embargo, hoy se descartó según informa TIC Sports. Sin embargo, Leo no está bien. El periodista Gastón Edult, el medio citado, asegura que las pruebas mostraron fatiga muscular en Lionel Messi. Esto por la cantidad de partidos disputados en Estados Unidos, y aunque no fue una lesión, Leo sí necesita descanso. Sin embargo, aunque le informaron a Leo, viajó a La Paz para jugar en el partido contra Bolivia. Esta fatiga muscular puede provocar lesiones, así que es probable que no veamos al 10 como titular, y si lo vemos, es posible que no se quede a los 90 minutos. Además, la altura de La Paz puede hacer que este sea un partido muy complicado para un Lionel Messi al que su cuerpo le pide descanso. Habrá que ver qué sucede con Lionel, pues seguro nadie quiere que se lesione, y más porque se vienen varios partidos complicados, no solo por la albiceleste, sino también con Miami. No sería extraño que le den a Leo unos días cuando regrese a Florida para que pueda volver a estar al 100%, solo falta que Leo los acepte.